Hola alumnos, estamos aquí nuevamente en una sesión más del curso de química para los alumnos de tercer año de secundaria. Esta vez nos ha sacado la sesión número 9 y el tema que vamos a tratar esta vez son los sistemas de unidades. Primero tenemos que comenzar a definir a qué se llama unidad. Se hace referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Las unidades de medidas permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. Sabiendo ya que es una unidad de medida podemos seguir para identificar las unidades de medida según el sistema internacional de unidades. Tenemos aquí representado por la letra S, los segundos, el Kg, kilogramos, mol, candela, kelvin, amperio y metro. Estas son las unidades que tiene el sistema internacional de unidades, pero estas son las unidades básicas, que más adelante lo vamos a ver. Las magnitudes y unidades. Como ya sabemos el valor de una magnitud se expresa generalmente como el producto de un número por unidad. La unidad no es más que un valor particular de la magnitud considerada tomada como referencia, y el número es el cociente entre el valor de la magnitud considerada y la unidad. Para una magnitud concreta se pueden utilizar numerosas unidades diferentes. Tenemos un ejemplo, la velocidad representada por la V de una partícula puede expresarse de la siguiente forma. V viene a ser la velocidad, es igual a 25 metros sobre segundo. Pero esos 25 metros sobre segundo también pueden ser igual a 90 kilómetros sobre hora. Donde metro por segundo y kilómetro por hora son unidades alternativas para expresar el mismo valor de la magnitud velocidad. Es conveniente también elegir las definiciones de un pequeño número de unidades. En este caso el pequeño número de unidades que vamos a trabajar por el momento son las unidades básicas. Pero este pequeño concepto también nos va a facilitar poder definir las unidades derivadas, que son las que parten, que son el producto de las básicas. Por convenio las magnitudes físicas se organizan según un sistema de dimensiones. Se considera que cada uno de las siete magnitudes básicas del sistema internacional tiene su propia dimensión, representada simbólicamente por una sola letra mayúscula en fuente romana. Los símbolos utilizados para las magnitudes básicas y los utilizados para indicar su dimensión son los siguientes que lo vamos a ver en la tabla número 1, denominada magnitudes básicas y dimensiones utilizadas en el sistema internacional. Tenemos como una magnitud básica la longitud, símbolo de la magnitud L, X, R, etc. En este caso esa magnitud puede aceptar cualquier símbolo con el que ustedes estén trabajando y se puedan identificar. Y el símbolo de la dimensión es la letra L para longitud. En la magnitud básica de la masa, su símbolo de la magnitud es M. Y su símbolo de la dimensión es M mayúscula. En la magnitud básica de la intensidad de corriente eléctrica, mayormente se representa por la I mayúscula. Pero también se puede representar por la I minúscula. Su símbolo de la dimensión viene a ser la I mayúscula. Temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica es la temperatura que normalmente conocemos, representada por la letra T. Y su símbolo de la dimensión es representada por Z o Tita, como la conocen algunos. En la magnitud básica de la cantidad de sustancia, es representada por el símbolo de la magnitud N. Pero también es representada por el símbolo de la dimensión por la letra N mayúscula. Intensidad luminosa. Su magnitud básica es intensidad luminosa. Símbolo de la magnitud, la I mayúscula, pero sub-V. La V también se encuentra presente. A diferencia de la intensidad de corriente que viene a ser la I mayúscula sola. Y su símbolo de la intensidad luminosa, su símbolo de la dimensión de la intensidad luminosa, representada por la J. La longitud, como primera magnitud básica. El metro es la longitud de un trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo. En este caso, un metro es recorrido por la luz, vendría a ser igual a 1 sobre 299.792.458 segundos. De aquí resulta que la velocidad de la luz en el vacío es igual a esa cantidad en metros por segundo. Exactamente, C0 es igual a 299.792.458 metros sobre segundo. El símbolo C0, o a veces simplemente C, es el símbolo convencional para la velocidad de la luz en el vacío. Tenemos la unidad de masa en kilogramos. El kilogramos es la unidad de masa, es igual a la masa del prototipo internacional de kilogramos. ¿Por qué le han puesto un prototipo? Porque la masa que se calcula, en estos momentos no va a ser la misma cantidad de masa que se calcula después. Es decir, es simplemente igual a un kilogramo. Sin embargo, debido a la inevitable acumulación de partículas sobre sus superficies, el prototipo internacional está sujeto a una contaminación superficial reversible del orden de un microgramo de masa por año. Que quiere decir que este objeto que vemos aquí, que pesa un kilogramo este año, el próximo año va a pesar un microgramo menos. O sea, ya no va a pesar un kilo exacto. Por eso es que le dicen prototipo. Unidad de tiempo representada en segundos. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. De aquí resulta que la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental del átomo de cesio es igual a 9.192.631.770 Hz. En su reunión de 1997, el SID confirmó que esta definición se refiere a un átomo de cesio en reposo a una temperatura de 0 Kelvin. Así es como se midió el tiempo a través de una partícula de cesio. Unidad de intensidad de corriente eléctrica El amperio Es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de selección circular despreciable y situación a una distancia de un metro uno del otro. En el vacío producirá entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 N por metro de longitud. Aquí podemos apreciar un instrumento que mide la cantidad de amperios en este caso está midiendo la cantidad de amperios de una batería a través de dos conductores paralelos rectilíneos de una sección circular despreciable es decir, de una sección circular muy pequeña Unidad de temperatura termodinámica La unidad de temperatura termodinámica normalmente está medida según el sistema internacional en Kelvin que ya lo hemos estado viendo en la clase de energía El Kelvin es una unidad de temperatura termodinámica es la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua Podemos apreciar aquí las temperaturas que ya hemos visto anteriormente Fahrenheit, Celsius o Centígrados y Kelvin Son los tres tipos de temperatura que podemos tener pero el sistema internacional trabaja con Kelvin porque Kelvin tiene un comienzo y tiene un fin en cambio Celsius no Fahrenheit tampoco Celsius Kelvin tiene un comienzo cero y un fin Entonces Las unidades de cantidad de sustancia que se llama mol El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades como átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono 12 Su símbolo es mol Cuando se emplea el mol debe especificarse las entidades elementales que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos específicos de tales partículas Tenemos acá un ejemplo Un mol de agua tiene su masa molar de 18 Más adelante vamos a ver cuál es la masa molar del agua y de cada elemento Multiplicada por el número de abogados dice que un mol de agua es igual a 18 gramos Es decir, en un mol de agua encuentras 18 gramos Si tú tienes 18 gramos de agua tienes un mol de agua La masa molar de un átomo o de una molécula X se designa por mol paréntesis X o mol X Es la masa molar de un mol de agua Para poder continuar esta clase lo vamos a dejar para la siguiente sesión Por favor, si tienen alguna duda pueden hacérmela llegar el correo mediante la plataforma Edukai Los espero en una próxima sesión para terminar de explicar el sistema de unidades Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!